Buenas noticias para la educación superior en el Atlántico. La Universidad del Atlántico ha renovado su acreditación de alta calidad por seis años, un logro que reafirma el avance en la calidad educativa de la institución. La primera acreditación de la Unión Atlántico fue por cuatro años, pero ahora, gracias al esfuerzo conjunto de la Universidad y la Gobernación del Atlántico, se ha extendido seis años, un reconocimiento que refleja la excelencia académica y la calidad de los programas educativos. Eso para la Universidad del Atlántico es muy importante. Había sido la universidad durante muchos años escenario siempre de tribulcas y de malas noticias y de dificultades. Ahora se convierte en una entidad de educación superior con excelentes noticias, en excelentes noticias académicas, excelentes noticias de nuevos programas como el de Ciencias de la Salud que se va a acreditar. Muy próximamente estaremos entregando Bellas Artes. O sea, la Universidad del Atlántico se va a distinguir en esta etapa por una nueva manera de verla de una manera fortalecida, ordenada, organizada, estructurada y acreditada, reacreditada. Desde la administración del Gobernador Verano, se han logrado grandes avances para la Uni Atlántico, incluyendo la construcción de nuevos laboratorios, la descentralización universitaria en municipios como Suárez y Sabana Larga y la futura apertura de la sede de Soledad. Además, este logro abre la puerta para que la Uni Atlántico participe en proyectos de cooperación internacional y en importantes convocatorias de investigación, beneficiando a toda la comunidad académica. La administración departamental sigue comprometida con la calidad educativa en todos los niveles, desde preescolar hasta la educación superior, asegurando que los estudiantes del Atlántico tengan las mejores oportunidades para cumplir sus sueños.